El Día 23 de Marzo Pero no se imaginaba que la muerte andaba cerca Pero nadie la miraba De pronto tiros sonaron y al suelo se derrumbaba Al mato lo detuvieron la gente que lo rodeaba Año del 94 trajiste tristes historias La paz que había en nuestro pueblo Ahora son solo discordias Pristas y nopristas todos están enlutados Primero la guerra en Chiapas Y ahora lo que ha pasado Corrieron al hospital Colosio y agonizaba En la suburban del año En la que se transportaba Su esposa lloraba a gritos Cuando lo vi agonizando Por andar en la campaña Aquí me dejas llorando De la muerte de Colosio Por todo el mundo se habló De Michoacán no es la culpa Sino de quien lo mató Adiós Donaldo Colosio Ojalá que llegue al cielo Para que le pida a Dios Que nos mande un buen gobierno Vuelen, vuelen palomitas Consuelo de mucha gente Ya murió Don Luis Colosio El que iba a ser presidente Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!